¿Vos nos van a dar la vuelta ahí? Muevalo, a la izquierda No mucho ¡Hombre! Mechito ¿Soy Patron? Venga para acá, platiquemos Vamos a ver que puta me ves después Bueno Mechito Estamos aquí ya en el aeropuerto Vamos a Cobán A conocer allá porque Ya tiene rato usted no ha ido Yo conocí Pero de pasar Ahora andar en el cuervo no anduve nunca ¿Estás contento de ir? Sí, estoy feliz Vamos a ir con esta camioneta Esta camioneta la verdad Que chilero ese el avioncito ese Está bonita Vamos a probar a ver yo quisiera Mi idea es mirar A ver como se arranca Y venir a probar yo a ver si puedo volar algo También Hay que tener ideas Que puta está bonito el cacastillo ese El cacastillo Calidad de avionetilla Nos vamos a ir a Cobán Como tres horas vamos a hacer de bueno Están de pizza Que ahí es rapidito la llegada La camioneta nos lleva a la gran puta Porque allí si es pesado Como cuarenta minutos creo que hacemos Si en este mi marito Si rápido Bueno listo nos vamos a ver Como se siente Calidad Calidad Que tu tío No lleva miedo No lleva miedo No hay mierda No hay mierda Juegos Ahorita despegamos Aquí vamos calidad En este carrito Está bonito el carrito Está bonito Va pues Va manejando Va manejando Va manejando de verlo Ya puede verdad Ya puede Si No puede dar la vuelta Muevanlo A la izquierda No mucho No me quito Ahí vamos Vierda Muevanlo ¡Ay! ¡Pues la verdad! ¡No me abueve! ¡Ay, yo sí me abueve! ¡Ay, yo sí! ¡Ay! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Me extraña! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Me chingas! ¡Ajá! 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 ¡No lo sueltes! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ya hagan el huevo! ¡Nunca! 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 ¡Ya me... ¡Ya me... ¡Vean, dale! ¡No! ¡No! ¡Ezá la moción ya! ¡No! ¡No! ¡Ay, va a con él! ¡Ay no controla el cuerpo! ¡Ah! ¡Y yo voy controlando... ¡Ajá! ¡Ay vamos pues! ¡Vamos! bueno bechito ya vamos a aterrizar ahorita pues estoy bien ay hace bien ahí se va a acercar ahora nos llega a aterrizar está bien así de rápido o quieres que le vea un poquito más a despacio dile eso le va a procurar yo voy a acercar y yo voy yo que voy a acercar ah se va a acercar ahora ya 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 estamos ya junto a estas finales vamos a empezar a hacer ah vamos a probar hagan de nuevo yo tuve para aprender a ver yo que es verdad que aprendiendo voy pero no hay oportunidad de aprender nunca la vemos mierda se entienden a todos vamos bechito vamos va bien va bien va bien va bien va bien ahí está la pista ay me traía nervioso no vuelve no 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 muy bueno pero le hago huevo bueno gracias a Dios llegamos ya está ya 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 no ya 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 muy bien Denle like a la página y compartan esta mierda.